Coimbra, te deseo dar mi amor en Portugal, y ahí te me volvés, mi vida. Coimbra, Dios mío, y el Dios me llevó a aquel amor que fue mi verdad. La noche, la noche, la luz de mi canción, perdida en el azul del cielo. Si acaso al escucharte lloro mi corazón, salva desde aquel tiempo la luz. Abrir en Portugal, tu luz es real, ahí todo es amor, y el corazón. Canción sentimental, que me hace recordar, abril, abril en Portugal.